Familias solidarenses, por el derecho a la salud y a la vida, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, hemos tomado la decisión de reforzar las medidas de restricción de la movilidad social, con el firme objetivo de reducir el número de contagios por COVID-19 y de salvar vidas. A partir del jueves 7 de mayo y hasta nuevo aviso, las farmacias que brindan un servicio indispensable podrán operar las 24 horas y realizar sus ventas solo por ventanilla. Todas las tiendas de autoservicio y esenciales podrán operar respetando las medidas de prevención y las que no respeten la restricción en la venta de alcohol serán clausuradas sin tolerancia. Los vehículos particulares con placas del Estado de Quintana Roo podrán circular solo con dos personas. Las motocicletas podrán circular solo con una persona a bordo. Se reduce la circulación a todos los vehículos automotores con placas foráneas. Todas las personas deberán permanecer en sus casas a partir de las 7 de la noche, hasta las 5 de la mañana del siguiente día, salvo emergencia o actividades esenciales. Continuaremos con los cierres de vialidades. Se cierra en su totalidad la vialidad debajo del puente de la carretera federal de Playa del Carmen, el primer cuadro de la ciudad, la avenida CTM con flamingos y Colosio con Chemuyil. Y se reduce el funcionamiento del 50% de transporte público de Tuxa, combis foráneas y taxis, con espacios reducidos por cada unidad. Estamos atravesando la semana más difícil de la pandemia, provocada por el COVID-19. Es momento de redoblar el esfuerzo colectivo para frenar la curva de contagios y salvar vidas. Hoy más que nunca, les pedimos su comprensión y colaboración. Estas medidas son para reducir la movilidad y evitar contagios. Actuemos con responsabilidad. Quien no acate estas medidas se podría hacer acreedor a una sanción administrativa. Hoy más que nunca, quédate en casa, quédate vivo.